El palo santo es una madera para saumar. También la utilizamos para correr mosquitos. Tenemos que recorrer una hora, hora y media hacia el bosque en busca de la madera seca. Estamos comenzando a trabajar con CERFOR, ha comenzado a capacitar a la población, decirnos qué madera deberíamos recoger. No lo podemos cortar verde al palo santo. Tenemos que esperar que el palo santo seque. Cada 20 años un árbol de palo santo se está secando. Le damos un trabajo para poderlo limpiar bien, picarlo en trocitos y poderlo comercializar. Para nosotros es una fuente tan importante, dando trabajo a los hombres y mujeres para sustentar nuestros hogares. ¡Gracias!